If love is so beautiful, then why it's cute but alone Una vez me pregunté, ¿por qué me sucede esto a mí? Y con el tiempo comprendí que el amor es color riz Que no es lo que se cuenta, muchas cosas se inventan Y los 14 de febrero, se desmararán las ventas No me vuelvo, no me vuelvo a enamorar Ya me cansé de tanto amar, a mí no me van a engañar No me vuelvo, no me vuelvo a enamorar Y no dejaré de preguntar Si el amor es tan lindo, ¿por qué Cupido está solo? Nos mienten y engañan, nos vendan los ojos Si el amor es tan lindo, ¿por qué Cupido está solo? Nos mienten y engañan, nos vendan los ojos Era de lo que en el amor creía, incluso siente que yo lo sentía Pero entendí que todo es fantasía, que en realidad no existía Y yo lo intenté varias veces, esto no es movie, esto no es lo que parece Al diablo Cupido y todas sus estupideces, el amor no me pertenece No, 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 no creo en amor A mí no me hablen de amor No, 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 no creo en amor Si el amor es tan lindo, ¿por qué Cupido está solo? Nos mienten y engañan, nos vendan los ojos Si el amor es tan lindo, ¿por qué Cupido está solo? Nos mienten y engañan, nos vendan los ojos Hoy me siento solo, juro más nunca lloro No creo en el amor, ni en Cupido, ni en su modo Hoy me siento solo, hoy me siento solo, juro más nunca lloro No creo en el amor Si el amor es tan lindo, ¿por qué Cupido está solo? Nos mienten y engañan, nos vendan los ojos Si el amor es tan lindo, ¿por qué Cupido está solo? Nos mienten y engañan, nos vendan los ojos Bachateros en bachateras around the world Sing it with me, let's go Bachateros, bachateras Bachateros, bachateras Bachateros, bachateras